Noche de difuntos Qué destino el mío Enterrar de día y desenterrar de noche Veamos historias necrofílicas No vamos a salir de aquí Nadie va a venir a buscarlos Estoy con un psicópata que me quiere matar Los tebeos suelen tener historias muy jugosas y aleccionadoras Cepillaros los colmillos Sacaros la roña de las garras Y prestar atención Seré vuestro amfidrion Seré vuestro amfidrion A la hora de la mirar de la mirar de las garras Seré vuestro amfidrion